Ante los últimos informes que revela el Ministerio Público por el delito contra la libertad e integridad sexual entre enero y junio de este año 2019, encabeza la lista el abuso a menores de edad. La situación requiere de una ley que obligue a publicar a los violadores y eliminar los acuerdos de pena. Totalmente inapropiado, eso del trabajo comunitario también es un tema que no debe estar en la ley porque realmente la persona más afectada tiene a veces hasta que salir de su propio entorno por no encontrarse con su agresor. Eso es una realidad. Estamos pendientes del registro de depredadores, eso hay que, no llegó a la sanción, fue aprobado en la asamblea anterior y lo vamos a retomar. Estamos casualmente, le hemos solicitado a la Secretaría Técnica que nos remita todas aquellas leyes relacionadas a este tema en particular para hacer la revisión, qué falta y qué quedó pendiente y qué hay que mejorar. Datos del Ministerio Público indican que entre enero y junio de este año 2019 se reportaron por violación 1.265 delitos, por acceso sexual con menores 1.126, por corrupción de menores de edad 91 delitos y pornografía infantil un reporte de 14 delitos. En total, la estadística dice que hubo en lo que va del año 2019 3.184 delitos contra la libertad e integridad sexual. Para el psicólogo Juan Lu, los reportes o denuncias son positivos, pero no basta sin una educación de familia. Tiendo la necesidad de legislar en materia de salud sexual y salud reproductiva, aún no tomen los mecanismos necesarios para garantizar que Panamá se respete la sexualidad de la niñez. Si bien es cierto, las denuncias han aumentado y eso parece positivo para el país, hablándose de un 68% de denuncias de abuso sexual contra la niñez, es importante mencionarte que no es suficiente saber que las denuncias están aumentando. Yo creo que hoy más que nunca se requiere de políticas integrales que permitan garantizar no solo la salud sexual de nuestra niñez, sino también garantizar su salud mental. En Panamá, la pena por este delito es de 18 años de cárcel. En el 2018 se reportaron más de 6.000 denuncias por delitos sexuales. Con Cámara de Iván Girón, Belsis Vinda, NEX, Noticias. Cámara de Iván Girón, Belsis Vinda, NEX, Noticias.